Existe un sitio donde tanto en julio como en diciembre hay un clima excepcional. Puedes bañarte y puedes besar. Puedes andar un camino sin que sea el de los demás. Puedes estar con tu familia, estar con mamá y mamá. Puedes comprar ropa que piensas que no vas a usar. Puedes enamorarte tontamente como hacías en la universidad. Puedes maquillarte, 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 hasta que en tu cabeza deje de sonar. ¿Qué pensarán? Puedes sentir que es verano, por los 23 grados y por la gente que encontrarás.